Carmen Guacanemi, zootecnista, está en el proyecto de laboratorios territoriales. Esa labor de extensión que usted maneja, ¿cómo la conciben? ¿Cómo la tratan? Bueno, en los laboratorios territoriales nosotros concebimos precisamente la extensión como un proceso que debe ser participativo y que debe integrar a todos los miembros de la familia. Nosotros normalmente vemos que los procesos de extensión involucran solamente al productor y no se tiene en cuenta la familia. Y la familia en sus dinámicas influye en la adopción de las tecnologías. Entonces lo que nosotros hacemos es que con este núcleo familiar comenzamos a negociar y a revisar desde sus necesidades cuáles son esos aspectos que debemos trabajar y a partir de esto desarrollamos un plan de acompañamiento. Actualmente nosotros estamos trabajando con familias de Tames y Sidiabeiba y tenemos varias actividades que están relacionadas con la articulación familiar con el predio, la toma de decisiones familiares, otras dimensiones que son como la comunitaria, el trabajo comunitario o las labores culturales. Y todo esto en estos dos municipios lo estamos trabajando alrededor de la huerta casera. Entonces la huerta casera para nosotros es como un espacio en el que las familias van a comenzar a trabajar conjuntamente, van a fortalecer esos lazos familiares, pero adicionalmente vamos a jugar un papel en la seguridad alimentaria de esas familias. Pero también aplicándole un poquitico de ciencia y tecnología, hacer que sus predios sean muy productivos. Sí, pero en esa línea de que las tecnologías deben de ser apropiadas para cada sistema productivo según cada familia. Entonces la idea no es traer tecnologías que de pronto por costos o también como por la dificultad de adoptarlas, queden sin ser utilizadas por la familia. Entonces la idea es concertar con ellos cuál es esa tecnología que realmente se necesita y que ellos puedan ejecutar. Que sabemos que esa tecnología va a permanecer en el tiempo. Que va a ser sostenible. Y como va a ser sostenible también decir de qué productos, o sea, mirar también el mercado, pero que todo sea en decisiones conjuntas. Ajá, entonces esa es otra de las tareas que es comenzar a revisar cuáles son los sistemas productivos que ellos tienen en su predio y cuáles son los de su interés. Entonces por lo menos en el caso de esta familia vemos que ellos están trabajando en cacao, quieren hacer la huerta, pero también tienen avicultura. Entonces la idea es comenzar a revisar cuáles son los sistemas productivos y fortalecerlos, mejorarlos en las formas de producción. Yo entiendo que se aplican muchos modelos o varios modelos para este programa de extensión. Sí, en los laboratorios territoriales tenemos un modelo antropogógico de extensión agropecuaria. Nosotros normalmente vemos que en la extensión se utilizan modelos andragógicos, que es educación en adultos. Y se escucha normalmente el modelo pedagógico, que es la educación en jóvenes y en niños. Entonces el modelo antropogógico lo que busca es la educación permanente del ser en todos los momentos de la vida. Desde el niño, el joven, el adulto. Todas las etapas. Todas las etapas. Entonces este modelo permite involucrar diferentes teorías de aprendizaje que validan el saber campesino. Y también hacen del extensionista como un pilar en el que ellos deben de buscar la alternativa de educación más pertinente para llegar a las familias. Entonces en este modelo nosotros hemos utilizado la música, la cartografía, las manualidades, el diálogo de saberes. Entonces es como ubicar cuál es la estrategia de aprendizaje más eficaz para llegar a estas familias. Digamos que las familias de las diferentes regiones son distintas o tienen algunos modos de pensar diferentes, de actuar. ¿Eso también se piensa? Sí. Nosotros hemos trabajado en los municipios de Caucasia, de Necoclí, de Tames y Sida Viva. Y en ellas hemos encontrado que así como existen formas de pensar diferentes dentro de cada familia, existen diferentes tipos de familias. Entonces podemos encontrar familias que están conformadas no necesariamente de la familia tradicional, sino que encontramos otras familias que pueden estar relacionadas hasta con vecinos o con nietos. Entonces es entender que también que la familia pues abarca un concepto mucho más grande que lo que se percibe. ¿También hay modelos de parcelas? Sí. Bueno, en el CEDAID tenemos dos tipos de parcelas. La que tenemos en los laboratorios territoriales que la llamamos parcela demostrativa, que es una vitrina demostrativa. Y digamos que su fin es muy similar a lo que les conté de la huerta casera. Y hay otra parcela que hace parte pues de la parte investigativa del CEDAID y es la parcela experimental. Las parcelas experimentales lo que buscan es probar, evaluar el comportamiento de diferentes clones de cacao en su productividad, pero con la particularidad de que son producidas a partir de un proceso que se llama embriogénesis somática. Se van a utilizar tres tipos de clones diferentes y se van a evaluar con el modelo tradicional de reproducción que es a través de la injertación.